Bombardeos en la ciudad ucraniana de Zaporilla. Una decena de personas murieron el domingo en ataques rusos que dañaron casas, bloques de viviendas y centros educativos. Las autoridades advirtieron que el balance de víctimas podría aumentar mientras continuaba la remoción de escombros del lugar. Corrimos a la calle. Cuando dejamos el pasillo, una vecina salió corriendo con su hijo mayor y gritó diciendo que su esposo estaba muerto. Luego toda la pared fue arrancada, su apartamento cayó sobre el nuestro. Zaporilla, en el sur de Ucrania, ha sufrido varios ataques en las últimas semanas. La ciudad se sitúa en la región homónima donde se encuentra la planta nuclear tomada por los rusos y que se ha visto amenazada por los continuos combates a su alrededor. Zaporilla es también una de las cuatro provincias anexionadas por el presidente ruso Vladimir Putin. Los bombardeos ocurren al día siguiente de una enorme explosión atribuida por Moscú a un camión bomba en el puente de Crimea, que conecta Rusia con esta península del sur de Ucrania anexionada por Moscú en 2014. El presidente ruso Vladimir Putin responsabilizó el domingo a los servicios secretos ucranianos. No hay duda de que este es un acto de terrorismo con el objetivo de destruir infraestructura civil rusa. Sus autores, perpetradores y beneficiarios son los servicios secretos de Ucrania. La explosión en el puente de Crimea se suma a otros reveses militares que han obligado a las tropas rusas a retirarse de varios puntos del frente, en particular en Kharkov y Gerson, ante una contraofensiva ucraniana fortalecida con el suministro de armas occidentales.